Música Oh, vamos a volver, a volver, a volver, vamos a volver Oh, vamos a volver, a volver, a volver, vamos a volver Muy bien, compañeros, pueden ir subiendo al escenario Roberto Nuesch de Pueblo Peronista, María Laura Ordóñez de Lío, María José Lopardo de Siempre Evita, Marcela Marihuan de Evita Capitana Marcos Rotella de Daniel Aranda de la Unidad Básica Eduardo Mañani, José García Ramiro de la agrupación Principios y Valores Héctor Chaneta de la Corriente Identidad Peronista Sisi Díaz ya está acá en el escenario, Sisi Muy bien, de la Defensoría Social Ramón Carrillo Rafael Montoya de la Usina Cristian Vidal, está Cristian de la Usina Bueno, van subiendo los compañeros, ya están anunciados Y ahora esta musiquita de fondo nos está anunciando este dúo tanguero de Juan, Juan Carmelo, Hermelo, perdón Y Pedro Vamos, Juan y Pedro, larguen 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 ¡Buenos Aires es tango, señores! ¡Buenos Aires es tango! ¡Buenos Aires es tango! Además de peronismo, es tango, compañeros. Y así lo honramos. ¿Vamos con otra? Vamos. Si hay el lugarcito y alguien quiere bailar, se puede bailar también. ¡Buenos Aires es tango! 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 Y ha puesto su talento y ha puesto su compromiso militante para ilustrarlo y compartirlo con todos nosotros. ¡Buenos Aires es tango! Bueno, y ahora voy a invitar al compañero Ramiro, que está por aquí y a la compañera Sisi a dar lectura a la declaración de principios del Frente Peronismo de Verdad. ¡Buenos Aires es tango! 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 El Frente Peronismo de Verdad, integrado por cuadros del Movimiento Nacional Justicialista, convoca a... Reconstruir el peronismo sobre la base de los valores permanentes de la comunidad organizada trabajo, producción, paz y justicia social es decir, amor fortalecer la herramienta electoral que es el partido Principios y Valores para aportar desde la capital los votos que permitan que volvamos a tener un verdadero gobierno peronista superar el proceso económico neoliberal socialdemócrata de devastación nacional la decadencia de estos 10 años y asegurar el crecimiento con inclusión como hicimos durante la década ganada entre el 2002 y el 2013 constituir el consejo para el trabajo, la producción, la justicia social y la paz de la capital federal que reúna a todas las organizaciones libres del pueblo y sectores sociales y económicos que tengan en el trabajo el centro ordenador de la comunidad construyendo la armonía entre el capital y el trabajo y una integración entre lo grande y lo pequeño que en definitiva es lo que permite un trabajo mancomunado y cooperativo para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria ponemos a disposición el plan económico peronista elaborado con la conducción del compañero Guillermo Moreno que lo estamos presentando en todos los rincones de nuestra patria bueno, gracias muchas gracias compañeros muy bien bueno ahora vamos a invitar a volver a nuestras propias raíces atrevámonos a refrescarnos en las aguas de la fuente original sumerjamos simbólicamente nuestros pies en la fuente de la Plaza de Mayo aquella misma fuente donde reposaron sus pies cansados nuestras compañeras y compañeros aquel 17 de octubre cuando fundaron el peronismo y en esa jornada como en las que siguieron las mujeres conducidas por Evita tuvieron mucho que decir y que hacer tal como hoy como hoy ocurre en el frente peronismo de verdad con la conducción de la presidenta de Principios y Valores la compañera Pimpi Colombo ¡Pimpi Colombo peronismo de verdad! ¡Pimpi Colombo peronismo de verdad! Muy bien, esto fue solo un anticipo porque hay otra mujer que va a hablar antes. Fue como un amague, ¿no es cierto? Porque ahora va a hablar para todas nosotras y todos nosotros, Nidia Lirola, nuestra compañera de Capital. Gracias, Nidia. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Qué lindo, qué lindo que está acá, con estas canciones, estos bombos, este peronismo de verdad latiendo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, como con algunos no nos conocemos todavía, me voy a presentar. Mi nombre es Nidia Lirola, tengo 48 años, nací en esta ciudad, en el barrio de San Cristóbal, de una madre y un padre que yo era su primera hija y tuvieron dos más. Mi mamá era empleada administrativa en comercio y mi papá era vendedor de libros. Mi papá era vendedor de libros desde hace un tiempo porque él era telegrafista en el ferrocarril, pero con las distintas dictaduras, como era sindicalista, delegado sindical, lo echaban y bueno, en ese tiempo que no tenía trabajo, trabajaba de vendedor de libros. Y se hizo este oficio que también hace muchos años, que también tengo yo. Ahí está mi papá. Ahí va, mi papá, el vendedor, me enseñó a vender y en la vida también, hace muchos años que vendo libros, es una empresita familiar que tenemos con mi papá, con mis hermanos, pero también estudié otras cosas. Estudié en un momento para ser maestra de escuela primaria, estudié y me recibí, en un profesorado en Caballito, yo nací en San Cristóbal, pero viví siempre en Flores, en el barrio de Flores, fui a la escuela primaria en Flores, en Flores Norte, cerca de Gaón y Boyacá, y me recibí en Caballito de maestra de escuela primaria. Y después fui a trabajar, a buscar trabajo y conseguí a suplencias variadas justo en el distrito donde yo había ido a la escuela y donde todavía vivía. Y una vez se me dio la oportunidad de elegir entre ir a una escuela o ir a la mía, que estaban una a la vuelta de la otra. Y vieron cómo es la vida y la historia, que los países vecinos tienen una cierta pica, una cierta rivalidad, los barrios vecinos también, las escuelas vecinas, ni les cuento. Pero en esa ocasión, cuando se me dio esta oportunidad de elegir entre mi escuela y la que era de al lado, yo elegí volver a mi escuela no por la pica, sino porque quería ver lo mismo que había visto cuando era muy chiquitita con otros ojos. Tuve de colega un tiempito a maestras que habían sido maestras también de mis hijos. Y esto es cosas y recuerdos que tengo de esta ciudad hermosa donde crecí, donde tengo recuerdos por todos lados. Tuve a mis hijas también acá. Tuve que armar mi familia. En momentos a veces muy difíciles. Donde en la década ganada nosotros pudimos repuntar, hacer que nuestra empresita fuera rentable y lograr evolucionar e incluir más gente en el trabajo. Somos de esta ciudad, porque nacimos en esta ciudad, como tantos otros. Hay muchos acá que son compañeros porteños, por nacimiento o por adopción. Están también todos los que se mudan a vivir acá y hacen de esta ciudad su casa. Pero esta ciudad es la casa común de todos los argentinos, porque es la capital federal. Desde 1880. Momento en el cual las provincias lograron que Buenos Aires cediera el territorio, un municipio, uno de sus municipios que tenía la aduana y el puerto, nada menos. Y lograron que lo cediera a este territorio para ser territorio común de todos los argentinos y cede de los tres poderes. De los tres poderes del Estado Nacional. Ahí se arma el Estado Argentino. Y una de las cosas principales por las cuales se arma el Estado Argentino, una de las bases es la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Esto con las distintas políticas que se hicieron, pero principalmente con la reforma constitucional de 1994, queda un poquito deslucido, digamos, ese triunfo del federalismo. Y entonces son cosas que el peronismo, en el momento en el que llega, en el momento en el que se dé el milagro, va a poder solucionar. Esto como tantas cosas más. Guillermo Moreno nos convoca a hacer un milagro. El milagro de tener una patria justa, una patria justicialista, para la cual tenemos el enorme aporte de un plan económico. Y los peronistas porteños nos preguntamos cómo es, no sólo qué podemos aportar para ese milagro. Yo vengo de una familia de gente de trabajo que no sólo trabajaba todos los días, sino que además hablaba de que el trabajo era el ordenador social, el ordenador de la vida de la familia. Entonces a nosotros, a los peronistas nos dicen, hay que trabajar y estamos ahí arremangándonos. Entonces vamos a poner toda la fuerza de nuestro trabajo para poder llegar a tener ese milagro. Y hablando con los compañeros pensábamos, ese milagro, cuando lo podamos hacer, cuando tengamos un país peronista, y una ciudad peronista, capital de todos los argentinos, ¿qué va a pasar en la ciudad? Y de las cosas que hablamos con los compañeros, vamos a poder andar en la calle tranquilos, porque nos van a cuidar no sólo la policía, sino la propia organización de la comunidad. Porque la comunidad organizada es ese formato, esa doctrina superior que nos va a dar esa tranquilidad. Después, en una ciudad peronista va a haber un cine en cada barrio, va a volver a haber un cine en cada barrio. Porque un cine en cada barrio garantiza que nos podamos encontrar con nuestros vecinos, y ese encuentro es algo que nos va a enriquecer y va a enriquecer a la comunidad y a la organización de la propia comunidad. También la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires va a tener trabajo, por supuesto, porque estamos hablando de una nación justicialista. Entonces, todos vamos a poder tener trabajo y con nuestro trabajo vamos a poder pagar por la vivienda donde vivimos, con el mismo precio que se paga por un alquiler, poder ir comprando la vivienda. Y las familias que viven en hoteles, que a veces pensamos que vienen de algún otro lugar y viven en el hotel un ratito, pero muchas veces cuando uno va a visitar a los hoteles ve que no viven un ratito, ni un mes, ni un año. Viven muchísimos años, lustros, décadas y algunas generaciones. Y esos problemas los vamos a resolver cuando haya una ciudad en un país peronista, una ciudad peronista. Esos problemas los vamos a resolver. Y esos hoteles permanentes de familia pueden cambiarse de negocio, Guillermo. Los podemos convertir, porque esos compañeros se van a encontrar en sus casitas para vivir y esos hoteles no van a quedar vacíos, sino que por ahí pueden hacerse, en vez de permanentes, transitorios. Entonces podemos tener, quizás, porque ya tenemos, creo, el récord mundial de albergues transitorios. ¿Podemos agregarle? Porque si hay algo que va a haber en una nación peronista, con una ciudad peronista, es mucho, mucho amor. Mucho. No, va a haber mucho amor. Vamos a cambiar. Los hoteles permanentes, donde vive gente en piecitas, han muchado tanto por hoteles, más transitorios, por favor. Somos la ciudad del amor. Circunstancial. Circunstanciales. Me encantó. Gracias por el aporte, Ramiro. Aparte, por supuesto, que en una ciudad que es peronista, la libertad es libre. Y los compañeros, los vecinos, pueden emprender sus negocios, porque van a ser rentables, pueden pedir créditos que sean rentables y que puedan pagar con la producción y con su propio trabajo. Y en una ciudad peronista, cuando vienen, los que viven en otras ciudades o en otras provincias, cuando vienen a visitarnos, porque ellos también viven en una patria grande y son un pueblo feliz, van a venir a la ciudad de Buenos Aires a encontrarse un pueblo feliz, un pueblo feliz que es parte de esta patria grande. Y se van a encontrar con ese aroma porteño a tango, a murga, a milonga, ese olor a pizzería llena y a librería de la calle Corrientes, ese olor a parrilla al paso, ese olor a cultura porteña que tiene toda esa mezcla de todas las culturas, las religiones, los orígenes que vinieron a nutrirnos y a hacer esta hermosa cultura porteña que tiene su propia personalidad. Y cuando todos los vecinos vengan, se bajen de los micros y sientan este aroma, este aroma a porteñidad, van a saber que llegaron a la ciudad capital de una gran nación que tiene un pueblo muy feliz, a la ciudad que es la reina de la América del Sur, la reina del plata. A esto, a trabajar por esto los convocamos, compañeros. Muchas gracias. La presentación la hicimos y todas la conocemos y la queremos mucho y es nuestra presidenta del partido en Capital Federal y la recibimos con una vieja canción que le hicimos en algún momento porque yo no sé si saben que esa moza es tucumana. Esa moza es tucumana. La Pimpi cuando te habla hablan todas las mujeres hablan las descamisadas te hablan las minas valientes La Pimpi me vuelve loco, mamá con su peronismo ardiente La Pimpi me vuelve loco, mamá con su peronismo ardiente Porque evita capitana nos enseño a las mujeres que si vamos codo a codo nadie, nadie nos detiene La Pimpi me vuelve loco, mamá con su peronismo ardiente La Pimpi me vuelve loco, mamá con su peronismo ardiente Eva Perón Tu corazón nos acompaña sin cesar Te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad Vamos, viva Perón Viva Evita Vamos Pimpi, te escuchamos Te escuchamos con el corazón Gracias Adri, qué lindo Gracias Marta Ese picante le has puesto vos a la campaña Ese picante le has puesto vos con la... Adri, por supuesto, infaltable Qué hermoso este lugar, ¿no? Qué bien Estamos en el lugar que queremos estar abrazados por tanto peronismo y expresando tanto peronismo Y la introducción de la Nidia nos colocó Sí, si le decimos al presidente Alberto Fernández que le escuche un poco a la Nidia Si le proponemos que un poquito antes de... Es difícil con él, ¿no? Pedirle que antes de hablar piense o se prepare Bueno, que antes de hacer también vendría bien de pasada, ¿no? Mirá Muy bien Tal cual Tal cual Tal cual La otra vez me decía hablábamos con Héctor sobre esta tarea nuestra de convocar al frente peronismo de verdad en la capital a darnos una fuerza para que emerja y aparezca tantos compañeros y compañeras peronistas que bueno se ilusionaron creyeron pensaron y están así como no sé algunos desalentados desesperanzados desilusionados ¿no? Y bueno dijimos es que vamos a agarrar esta patriada yo soy 100% peronista 100% tucumana y 100% porteña porque ha abrazado esta ciudad que es la ciudad de todos los argentinos y con todo eso es que nosotros hoy venimos a proponerle a ustedes a todos los compañeros a los de cada una de las agrupaciones a los que no pudieron llegar porque se quedaron sin luz porque estaban saber la cantidad de soldaditos caídos con el golpe de calor que teníamos mirá disculpá no llego no puedo salgo del laburo recién ya no doy más bueno no importa estamos todos estamos transmitiendo por Facebook tenemos tenemos toda la voluntad de que este frente peronismo de verdad tenga en el proceso electoral de la ciudad de Buenos Aires de este año 2023 una presencia que es infaltable la ciudad de Buenos Aires tiene en primer lugar mucha mucho pueblo peronista mucho pueblo peronista y no solamente como yo creía al principio cuando he venido a vivir aquí hace 32 años que es la zona sur es verdad estamos en todos lados verdad Eduardo José estamos en todos lados a lo largo a lo ancho de la ciudad de Buenos Aires tenemos compañeros que son peronistas que quieren que el país vuelva a tener un gobierno peronista que necesitan tener la oportunidad de volver a tener un trabajo a tener una esperanza a tener una ilusión así que esa es la primera razón por la que nosotros estamos desafiados y obligados a poner en marcha un frente peronista de verdad en la ciudad de Buenos Aires pero también hay más razones es porque nosotros como peronistas como porteños como tucumanos como argentinos también tenemos una responsabilidad respecto de nuestros compatriotas la ciudad de Buenos Aires es una ciudad grande con mucha población la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que perdón me distraje porque vi que la Gloria que tenía que estar aquí está sentada al fondo Gloria ¿podés venir por favor? ¿eh? mujeres peronistas aquí dale Gloria bueno a veces se nos desordena un poco organizamos mucho planificamos mucho pero bueno yo digo esto cuando se vota presidente de la nación la Argentina está Rafa también la Argentina es un distrito único todos votamos y todo nuestro voto vale igual pero la ciudad de Buenos Aires tiene muchos votos y por lo tanto tiene mucha responsabilidad para que volvamos a tener en la Argentina como nos merecemos un gobierno peronista por lo tanto este frente peronista de verdad que nos viene a mostrar que nos señala primero que acá con el asunto de la grieta no hay tal grieta no hay una grieta porque como lo dicen y lo van a ver en nuestro almanaque cuando le decimos Argentina abre los ojos le decimos son lo mismo frente de todo junto por el cambio todo junto nadie cambia lo que sea hacen lo mismo llevan años de años haciendo lo mismo y ese hacer lo mismo es estar aceptando que lo que lo que nos ordene sea una economía de renta una economía de especulación es la negación de lo que fue nuestra primera frase y es que gobernar es crear trabajo cómo puede crear trabajo si las empresas no tienen rentabilidad no tienen aliciente cómo se puede crear trabajo si no pueden importar si no pueden invertir si no pueden contratar trabajadores cómo pueden crear trabajo si a los trabajadores no les alcanza el sueldo para llegar a fin de mes y para comprar las cosas que necesitan cómo podría ser por eso es que nosotros necesitamos que vuelva un concepto del peronismo para ejercer el gobierno por eso es que nosotros decimos no hay grieta hacen lo mismo lo hacen en economía pero también lo hacen en los conceptos lo hacen cuando el presidente hoy dice que tiene que hacer tiene que cumplir la agenda 2030 ¿qué es la agenda 2030? ¿qué es el globalismo? que son toda la mirada que ya el mundo ha cambiado que ya no tiene posibilidades de volver a arrastrarnos al desastre como hasta ahora que requiere que nosotros tengamos de vuelta recuperemos y fortalezcamos un proyecto nacional por eso es que nosotros decimos que en esta ciudad de Buenos Aires acá en la capital de todos los argentinos es que no vamos a aceptar ni las hipocresías del gobierno de la ciudad ni la falsa dicotomía entre el gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación y no les vamos a aceptar que procuren también crearnos una grieta entre porteños y provincianos entre la ciudad y el interior entre el campo y la industria gobernar es crear trabajo peronismo es pueblo con trabajo peronismo es pueblo con trabajo con salarios dignos con derechos con mujeres y varones uno a la par del otro construyendo comunidad peronismo es que la única verdad es la realidad por lo tanto compañeras compañeros estamos desafiados tenemos el partido principios y valores para que sea nuestra herramienta electoral la histórica herramienta electoral que ha tenido el peronismo hoy está intrusada y está llevando a una agenda que no tiene nada que ver cuando decimos que la discusión hoy es entre el globalismo y el nacionalismo estamos diciendo la situación que más de fondo nos obliga a plantearnos cómo debemos proceder por eso es importante que en primer lugar y por eso nuestro movimiento dice ofrecemos ponemos a disposición el plano económico peronista porque si vos no tenés las bases si vos no tenés el cimiento no podés construir pero además de construir con este cimiento vamos a construir con amor vamos a construir con justicia social vamos a construir con inclusión porque el nacionalismo del peronismo es un nacionalismo de inclusión es un nacionalismo donde somos con solidaridad uno a la par de otro por lo tanto compañeros estamos todos invitados a terminar el proceso con el partido principio y valores a invitar a que se afilien con nosotros a que participen con nosotros a que vayamos a las elecciones y tengamos fiscales en cada una de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires que no nos puedan hacer como otras veces que tengamos la presencia que el pueblo merece que nuestra patria necesita así que viva Perón compañero y viva en esta ciudad el peronismo y la nación muchas gracias muy bien muchas gracias ¡Viva! ¡Viva! Colombo peronismo de verdad ahí la agarré la agarré al final muy bien muchas gracias compañera y como no puede ser de otra manera en el frente peronismo de verdad el movimiento obrero organizado tiene su presencia protagónica para expresar desde la reina del plata desde esa perla que pertenece al pueblo de toda la nación el inclaudicable compromiso de defender los intereses permanentes de la patria y con el coraje y la generosidad que lo caracteriza el compañero Horacio Valdés secretario general del sindicato del vidrio de obreros de la industria del vidrio nos va a convertir sus reflexiones ¡Hola! ¡Sí! ¡Qué alegría! gracias por invitarnos esta es mi primera reunión este año o sea recién llegó y no ha cambiado nada o cambió todo estoy confundido esta mañana estaba escuchando estaba mirando la televisión y parece que la Argentina es otra una Argentina que crecía una Argentina con crecimiento increíble ¿no? con la ampliación de derechos yo quiero decirle mis compañeros porque este es un acto donde hay todos militantes que estamos obligados a unificar el criterio de qué cosas queremos para adelante y lo hacemos bajo bajo nuestras tres banderas históricas por las que tenemos que trabajar y reivindicar el peronismo el peronismo no es otra cosa que darle resultado o darle respuesta a las necesidades de la gente es de sencillo y para eso tenemos verdades peronistas para esto tenemos nuestra propia historia para esto tenemos nuestra doctrina todas las herramientas que ustedes como militantes de esta causa entienden y comprenden y podríamos empezar a repasar la rica historia del peronismo ¿sí? pero también es tiempo que nosotros nos juntemos para empezar a diagramar un año difícil electoral que somos el único el único grupo político que tiene una propuesta si vos hablás con uno de Cambiemos lo único que hace es putear al otro che este es un ladrón este es un bueno y si nosotros tenemos que hablar de ellos yo me acuerdo así así a grosso modo que cerraron 26 mil empresas hicieron un blanqueo de 100 mil millones de dólares para los ricos les permitieron comprar dólar adelante a los amigos en aquel momento devaluaron una noche se enojó porque perdió una lesión y devaluamos ¿sí o no? y de golpe crearon el tema de las debat y las delij y entonces estamos estamos al horno con frita con estos muchachos seguramente la gente común está esperando que nosotros vayamos a decirle que no cometan el error nuevamente de creer que con estos tipos se puede hacerle entender que el peronismo es la clase media y que esta vez no puede desfallar el peronismo como es la clase media compañeros está mucho más cerca de estar con los de abajo que con los de arriba que están muy arriba no tenemos que ser desclasados esto es lo que tenemos que explicar a nuestros compañeros lo peor que puede haber un compañero de nuestro bando desclasado y creer que es más que todos los vecinos de la cuadra porque uno cobra un plan porque otro trabaja por cuenta porque otro digo pasan estas cosas porque tiene un cochecito el tipo se cree que es superior entonces vamos a votar a los amarillos te dice tenemos que hablar con estos compañeros que estamos en peligro que no puede volver este tipo de cosas a suceder entonces a mi se me ocurrió nos juntamos todos los lunes con Guillermo y tenemos respuesta a todas a todas las necesidades vuelvo a decir no estoy haciendo un discurso peronista estoy hablando con mis compañeros militantes que hemos decidido que vamos a cambiar esta historia que hay que tener las pelotas que tiene Guillermo para cambiar esta historia la respuesta está en cualquier esquina para los problemas que tiene la Argentina pero si no hay un hombre que tome decisiones cuando llega al poder cuando no sabe para quién va a trabajar cuando se sabe para quién va a trabajar no es tan difícil no es tan difícil la cosa Guillermo viste yo a veces lo discutimos porque él me dice con 6 meses lo solucionamos porque es verdad que hay comunicación que hay tecnología que hay inteligencia artificial pero si nosotros trabajamos y le ponemos un plato comida a la gente adelante que es lo primero que necesita no pueden pasar 6 meses que no le demos solución a los problemas porque aquellos que dicen que te van a generar trabajo te están mintiendo porque lo único que hacen es recicladores recicladores de plástico recicladores de botellas recicladores de cartón esta es la Argentina y esto es lo que le prometen a la juventud y si no le dicen que la única salida que tienen mis compañeros es Ezeiza es mentira como vas a ir a Ezeiza si te vas a Ezeiza vas a sufrir cuando te vaya el desarraigo vas a sufrir la xenofobia que existe en otros países vas a ser un sudaca en cualquier parte del mundo y vas a estar 5 o 6 años y vas a regresar a la Argentina porque nunca te van a integrar esa sociedad tu lugar es este y el lugar de lucha es este resistir en este lugar ¿cómo resistimos? si tenemos propuesta y la propuesta la tenemos escrita y le vamos a dar respuesta a todos los compañeros y lo dice Guillermo en las universidades que fuimos digo en cada lugar de la Argentina no solamente en la capital tenemos compañeros tenemos compañeros en todas las provincias esto creció y creció para bien y cada día tenemos un poco más de espacio en la televisión y ya aparecimos en las encuestas ¿cómo no vamos a lograr el milagro? somos todos creyentes hay tipos que tenían 3% había compañeros que en el 2003 tenían 3 puntos y ganaron la elección hicieron un gran gobierno bueno después pasaron otras cosas y en la Argentina de hoy es cierto que pasó una pandemia es cierto que hay guerra hay cierto que trae consecuencias pero tenemos muchas políticas para hacer que los derechos permanentes de todos los argentinos petróleo el campo la zona del núcleo de la pampa húmeda pueda producir y que todos tengamos participación en la ganancia porque sirve que hay un sector de la de la sociedad que dice que déficit cero basta a los pobres no le den nada a los jubilados no le den nada no hay ningún inconveniente que se vayan muriendo los pobres viejos esto es lo que dicen ellos y ayer habían hecho una manifestación cortaron la ruta porque quieren subsidio porque no llueve y van a tener que regar muchachos empiecen a regar ¿viste? y que vengan porque las ganancias siderales que se llevaron con la soja no las repartieron con nosotros se las llevaron para su bolsillo entonces el peronismo que estamos proponiendo nosotros podríamos empezar a historiar a decirle mirá llegamos en el 45 nosotros somos creadores del acero la siderúrgica de los barcos la flota mercante y todo esto que podemos decir siempre la Argentina llena de trabajo 1500 colegios 5 ciudades universitarias ¿sí? digo hay muchas muchas miles y miles de barrios obreros digo educación gratis de todo en la Argentina pero hoy tenemos otro problema y el problema que es urgente lo tenemos que resolver y lo que necesitamos es encontrar el hombre entonces se me ocurrió se me ocurrió recién se lo dijo un compañero de la tercera Luca que todos los que están acá se tienen que multiplicar por cientos hay que salir a trabajar hay que hablar con el compañero el trabajo del militante y el momento de sacar el bastón de Mariscal llegó ahora hay que decirle que tenemos una propuesta hay que decirle que tenemos una propuesta hay que decirle que nos estén desesperanzados que nos estén angustiados que va a pasar mucho tiempo y siempre la Argentina va a estar acá y los peronistas siempre tenemos que estar acá porque lo que ellos quieren es que el peronismo desaparezca mientras haya peronismo siempre te va a doler el dolor ajeno y siempre vas a luchar siempre vas a pelear por una causa que es justa y que es noble lo tenemos que hacer por los chicos que vienen por las generaciones que vienen viste que nos hablan de las generaciones que vienen ayer dice que se comprometió el futuro de los chicos porque le dimos unos pesos a los abuelos para que se jubile y ¿sabes qué vamos a hacer? ¿sabes lo que vamos a hacer? mirá con los intereses de las de bailas de dos días les pagan a todos los jubilados todo lo que tienen que cobrar todos los meses entonces se fijan se fijan como política internacional la eliminación de los viejos como hicieron con el COVID y como hicieron con todo este tipo de cosas y en el mientras tanto sigue la concentración y lo que estamos en una empresa o trabajamos en una empresa porque mi compañera dijo yo me llamo tengo 48 años no sé si es cierto lo que dijo yo me llamo Horacio Valdez cumplí 67 años cumplí 67 años y es la compañera que está acá adelante Marta Cascari otra vez cumplió año me acuerdo me dijo lo importante es celebrar la vida hay que celebrar la vida nosotros ¿viste que bailaban las chicas ahí atrás? porque somos el peronismo que tiene alegría para gobernar ninguno con cara de culo te puede llevar al éxito ¿está claro? nosotros vamos a todos lados con mi compañero y cantamos la marcha peronista y si cantamos la marcha y si tenemos el objetivo y si sabemos dónde está la necesidad y tenemos la respuesta a todos los problemas y ubicamos el peronismo en el centro del poder para armonizar los intereses de todos los sectores sociales no tendríamos que hacer un acto de lanzamiento de Guillermo Moreno presidente inmediatamente compañero y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer Moreno presidente Moreno presidente me dijo no, no, no pero Guillermo es loco yo soy sincero yo digo las cosas como me las dice entonces entonces se me ocurrió hace muchos años vi una apotegma que decía las grandes ideas las tienen los locos y las llevan adelante los locos cuerdos y las discuten los inútiles crónicos este es el candidato este es el candidato nuestro y nosotros decimos con Guillermo que venimos que venimos a hablar con todos ustedes desprendidos de todos los lugares que se puedan imaginar en la política que lo nuestro es empezar un camino de recuperación de la creencia de todos los argentinos que tenemos la solución que no ha cambiado nada todo aquello que te dicen que no mirés para atrás es porque te quieren ofrecer un futuro que es distinto y que no conocés nosotros mirando para atrás tenemos nuestra propia historia y nuestra propia sabiduría y sabemos que no hubo un gobierno como el de General Perón que haya sido superado por ningún gobierno y por suerte vino Néstor en su momento a no abandonar sus convicciones en la puerta de la casa de gobierno que es lo que vamos a recuperar nosotros para tener creencia en el pueblo entonces mis compañeros con esto los cierro porque nos van a echar y porque yo nací en la boca ¿y quién juega hoy? no dije que era hinchavo soy hinchavo mis compañeros el día 17 el día 17 de marzo me parece un día extraordinario porque no hace porque no hace tanta calor porque no hace tanto frío y porque todos somos capaces de convencer a un compañero un amigo para que venga a victoriar la presentación de la candidatura de Guillermo me parece que es una expresión política que tiene que ser pública y que todo el mundo la tiene que conocer porque en definitiva estamos dispuestos a darle debate a cualquiera a cualquiera y me parece que esto este lugar me parece casi sagrado solamente por la foto gracias que inventó este bar pero ver a Fabio ahí viste soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general cantaba entonces esta cosa tenemos que hacer mis compañeros no entregarnos resistir ir a buscar el triunfo ir a buscar el milagro que nada es imposible si alguien alguna vez transformó el agua en vino y no se había dado ni cuenta porque se había producido un milagro la otra vez se los conté se los conté cuando le dije que Perón escribió una carta cuando estaba preso y le decía a su esposa Eva Perón querida Negrita lo van a encontrar en Santa Evita le escribía querida Negrita quiero salir de aquí quiero que formemos una vida quiero que nos vayamos ya está el intento lo hicimos y no funcionó y Perón estaba preso y bueno y después se armó lo que se armó y empezó a llegar gente a la Plaza de Mayo y llegaba gente a la Plaza de Mayo entonces Farris lo mandó a buscar a Perón porque no iba a parar lo que iba a venir y entonces acordaron algunas cosas y le preguntó Farris qué hay que hacer a Perón y Perón le dijo lo que hay que hacer es elecciones hagamos elecciones y esto se soluciona pero nunca vio Perón lo que había en la Plaza entonces bueno cuando adrenan todo esto Perón dice bueno me voy y dijo no 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 espere un minuto salga al balcón y hable con el pueblo que está ahí presente porque si no nos rompen todos entonces sale Perón y se encuentra con todos ustedes ustedes se imaginan el momento que vivió Perón es el mismo que había escrito cuatro o cinco días antes que todo ya estaba y con qué se encuentra con el milagro se produce el milagro de encontrarse con su pueblo que le estaba pidiendo primero que lo dejen suelto que lo tengan preso y segundo que sea el presidente de la nación se quedó hasta el propio Perón sorprendido que pidió al pueblo cantar el himno nacional pura y exclusivamente para darse el tiempo necesario para hacer el mayor discurso más importante de la historia política de la generación entonces entonces compañeros compañeros el día 17 convocamos a todos los compañeros especialmente los de Capital en este momento pero va a venir gente de Corvo va a venir gente de Mar del Plata va a venir gente de la tercera gente de la primera compañera Fabiana juntar la gente de allá de la primera Pepe juntar la gente de la primera a todos los compañeros tenemos que darle no una alegría solamente a Guillermo tenemos que darle una alegría al pueblo que recupera la esperanza así que muchas gracias por este ratito muy bien bueno tengo un mensaje que muy bien tengo un mensaje que se me pasó así que vamos a transmitirlo que agradecemos la presencia de los compañeros Roby Couto Laura Bray y Ezequiel Ultich de Los Patria y vamos a leer el saludo de Peronismo Intransigente afectuosamente quienes conformamos Peronismo Intransigente hacemos llegar nuestro más caluroso saludo al acto de presentación del Frente Peronismo de Verdad con la esperanza de que finalmente se vuelvan a levantar las tres banderas que expresan nuestra identidad Peronista y que no son otras que la justicia social la soberanía política y la independencia económica Adriana Albor Luis Pilo Díaz Claudio Heredia Carlos Oviedo Cecilia Fernández Liliana Heredia muchas gracias compañeros ah también está presente detrás de la columna me dicen que está presente nuestro querido amigo y padre el padre Eduardo Graham de la San Pedro Telmo gracias gracias después una bendición una bendición con las dos manos hace más de 10 años el compañero Guillermo Moreno nos alertaba sobre la revolución energética norteamericana hace más de 7 se distinguía de toda la dirigencia bien pensante cuando señalaba que Trump marcaba el final de la globalización nos señalaba que aún si no se mantenía en el poder los Estados Unidos no iban a correrse de la ruta de volver a un proyecto nacional los hechos han venido dándole la razón y hoy con claridad meridiana la situación internacional lo ratifica así como lo hace la super crisis que vive nuestro país el fin de la globalización en el mundo merece una comprensión también para el proyecto nacional en nuestro país como lo señala la declaración del Frente Peronismo de Verdad que acabamos de leer nos espera el llamado de la patria nueva por eso con la conducción del compañero Guillermo Moreno también en la capital federal vamos a refundar el peronismo el peronismo de verdad compañero Moreno con pasión militante vamos a escuchar sus palabras compañeros compañeros compañeras gracias gracias Pimpio Horacio Nidia compañeros y a ustedes por estar miren el 17 Horacio organizamos el lunes pero fundamentalmente en sus instalaciones ya en la versión era el lanzamiento de nuestra campaña entonces vamos a aprovechar este momento porque estaba pensando es el lanzamiento de principio de valores nuestro frente aquí en capital federal con la conducción de Pimpio y los compañeros pero esto a través de las redes después llega a todo el país y quizás esta sea la última oportunidad que tengamos para hacer una reflexión entre nosotros como dijo Horacio casi todo lo que estamos acá somos militantes entonces me parece que está bien que mirándonos a los ojos reflexionemos sobre lo que nos está pasando y este es un momento muy especial lo dijimos algunas veces que la política tiene dos instancias bien distintas tiene la instancia de la discusión de los cargos en este caso la próxima elección de presidente para abajo hay un montón de cargos acá en la ciudad va desde jefe de gobierno y eso es la política eso es la política no hay ningún otro arte que se dedique a discutir quien va a tener representación del pueblo es la política con su más con su menos con lo que se sabe lo que no se sabe eso es la política y en general nosotros estamos acostumbrados a vivir la política de esta manera porque son elecciones cada dos años y en realidad se discute quién administra la cosa pública una cosa pública que en general viene dada pero cada tanto en los países pasan cosas profundas y la política también se ocupa de discutir cuál va a ser el bombo cuál va a ser el país qué vamos a construir qué es lo que tenemos para dónde vamos no pasa en cada elección eso pasa en Estados Unidos en Estados Unidos las elecciones los demócratas y los republicanos no están discutiendo tanto el tiempo cuántas bombas atómicas van a tener y cuántas veces van a destruir el mundo hoy las destruyen 44 veces el arsenal nuclear que tiene los norteamericanos alcanza para destruir el mundo 44 veces no una vez cuando uno alcanza pero ellos y no están discutiéndolo todo el tiempo ellos decidieron que van a tener un proyecto de país donde el poder militar es el que ordena y después el poder económico entonces destruimos el mundo 44 veces y en las discusiones no está no hay un debate presidencial que dice no yo voy a tener tanto armamento nuclear no yo quiero menos quiero más cuando lo ven el proyecto de país lo decidieron en algunos tópicos y lo mantiene en la Argentina esto no se resolvió como no se resolvió qué proyecto de país en realidad tenemos cada tanto lo tenemos que discutir y ahora esta elección va a discutir el proyecto de país va a discutir los cargos con todo lo que sabemos porque lo que estamos acá tenemos décadas de estar transitando esto entonces sabemos que una elección no se puede perder por uno o dos puntos que tenemos que tener los fiscales que tenemos esto que la boleta sabemos todo o al menos entre todos sabemos todo pero esta vez también discutimos en nuestro discurso al menos esto es lo que pretendemos nosotros cómo van a ser los próximos 30 años si tenemos certeza de lo que tenemos que plantearle a la sociedad hay un ejemplo muy claro que esto no se discute siempre de la rúa lo siguió a Menem y el plan económico fue el mismo por lo tanto ahí no se discutió el proyecto de país era quién gobernaba el plan de convertibilidad o sea que el país era el mismo si había unos ganadores con Menem siguieron siendo los mismos ganadores con de la rúa y si había perdedores siguieron con de la rúa y se cambió el presidente sin embargo el esquema era el mismo y ahora no ahora hay una discusión de fondo que nosotros tenemos que dar y porque del otro lado en realidad también hubo un cambio de presidente de Macri se pasó a Alberto pero el país continuó casi igual no hubo diferencia entre la Kunza y Guzmán y por qué no hubo diferencia entre la Kunza y Guzmán y por qué hubo una consigna errada fue una consigna pública no pero nos enteramos todos de esa consigna que es primero ganemos y después vemos todo lo que estamos acá la escuchamos de parte de ellos dijeron no lo importante es ganar hay que sacar a la derecha vamos a sacarlo ya sacándolo está garantizado que y estaba garantizada la continuidad porque no discutieron qué país quería o porque no quisieron o porque no sabían y no saber también hay que ponerlo en el marco de lo que nos está pasando porque puede ser que no sepan no demos por sentado que saben y en realidad no quieren por eso hoy reflexionando sobre lo que íbamos a decir me parece que sobre esto tenemos que hablar entonces la política que tienen los dos vectores los vectores de quién va a representar al pueblo para la toma de decisiones y la política como hecho de saber para dónde vamos y esto está hoy y nosotros tenemos un lugar importante que cumplir en ese debate pero acá somos un grupo de militantes como dijo Horacio y lo detectó no es que los conoce algunos conoce otros no pero se dio cuenta por el espacio por el olfato él es el olfato de la dirigencia no es secretario general de un gremio porque si hay una escalera que cubría él no adquiere unos olores distintos sabe cómo es la cosa entonces acá también tenemos un problema serio en el debate porque es la reflexión de la política en el saber hacia dónde vamos y que a veces es cuestión de vanguardias y la política se construye también a veces con hechos de vanguardias la cultura también hay vanguardias por allá hay vanguardias por acá la política también hay vanguardias y a veces las dirigencias se transforman en vanguardias que están mal no están mal van marcando hacia dónde va la historia lo que algunos llaman por ahí los intelectuales orgánicos bueno está bien para allá y está bien y nosotros de alguna manera fuimos construyendo un pensamiento de vanguardia lo que no nos transformamos fue en una vanguardia en el tema de la acción porque tuvimos muy claro que mucho más importante la práctica que la teoría y cuando vamos a la práctica necesitamos la masividad del pueblo ellos hablan de vanguardias y masa nosotros hablamos de vanguardia de pensamiento de intelectual y hablamos de pueblo que es esa masa organizada claro en esa situación también estamos porque está en discusión lo que hicimos y lo que vamos a hacer y en esto es importante porque aquellos que en su momento dijeron primero ganemos y después vemos hoy empezamos a sentir un tufillo por ahí es porque uno está más entrenado en esto de los olores pero hay un tufillo a que la próxima elección quizá no sea relevante la elección anterior era primero ganemos y después vemos ya no fue como no fue y la próxima elección quizá no le dé muy importancia porque está perdida si está perdida nos preparamos desde una concepción de vanguardia para saltear esto y que venga la próxima es la primera vez que pasa esto no ya con Scioli hubo un tufillo de esto y entonces de repente el viceministro de economía de aquel momento nos enteramos que después a los dos años por ahí dijo bueno no le dimos el respaldo a Scioli que Scioli necesitaba porque en realidad no sea cuestión que ganaba y si ganaba claro es ver la política desde los proyectos personales únicamente pero por el egoísmo o por la visión de vanguardia por el egoísmo o por la ilusión del iluminado por el egoísmo o por el pensar que se sabe bueno la línea es muy finita pero me inclino a pensar en esta segunda hipótesis porque se construyen estructuras de conducción excluyentes si perteneces estás y sabes y si no perteneces son la negrada y esto con aquellos sectores de izquierda lo vimos lo vimos lo transitamos y yo empiezo a ver una situación parecida en el discurso de hoy del presidente la corte suprema mandó dos representantes institucionalmente cumplió dijimos bueno Horacio cómo no van a ir no pueden ir y cómo no lo van a invitar no bueno lo invitaron ni fueron hubo uno que no fue sorprendente era un hecho institucional que le da continuidad a la nación habla el presidente uno no fue y la cámara mostró el lugar es raro es muy raro es muy extraño necesitamos comprender políticamente qué es lo que está pasando no es una señal más es una señal muy fuerte el jefe de una estructura no fue y después está la foto diciendo lo que estaba haciendo no tiene importancia algo empieza a pasar en esa lectura política que va a tener su correspondencia en la acción electoral y si nosotros empezamos a pensar que la próxima elección no es importante porque no la vamos a ganar teniéramos un problema de nosotros entender por qué nos juntamos si nosotros no nos juntamos porque vamos a ganar una elección más vamos a hacer un acto de lanzamiento de la presidencia y vamos por el milagro decimos vamos por el milagro no es pero milagro 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 porque lo ponemos en la acción de Dios en conjunción con el pueblo no porque lo que podemos hacer nosotros no le voy a sacar el laburo a nuestro padre pero él nos enseña los domingos en unas homilías que no da lo que es el milagro no son pases mágicos es Dios con el pueblo no nosotros nosotros claro claro no somos nosotros el milagro el milagro está acá ustedes como representante de la más organizada que es el pueblo el de verdad con el pueblo y nosotros y nosotros acá haciendo lo que podemos no somos nosotros no es que nos juntamos y me dicen vas a ganar vas a ser presidente no existe si no nos mentimos y les mentimos a ustedes pero vamos a hacer el lanzamiento y vamos por el milagro porque es muy importante esta elección esta elección no es una elección más porque están los destinos de la Argentina como no era una elección más la del 15 por eso había que ganar y si fuimos a retranca es complicado porque el que sufre es el pueblo y sufrió el pueblo y en el 19 la falta de comprensión fue primero ganismo y después vemos parecía que el fin era el medio confundimos una elección como fin cuando el fin es gobernar bien por eso digo no desechemos la posibilidad de no saber y la posibilidad de tener una mala lectura en el 23 es que digamos esta elección no es importante porque está perdida total el gobierno que viene va a ser de transición y después venimos los que sabemos ese pensamiento de élite y de y de vanguardia hace mucho daño al pueblo no digo que no tengas en algún momento una estos son los intelectuales marcas pero la práctica política está muy por encima de eso muy por encima de eso y la práctica política dice que había que ganar en el 15 había que ganar en el 19 pero con un proyecto de país ya estaban perfilados los temas en el 19 para un proyecto de país ya había ya lo que hablamos acá ya estaba ya se sabía ya se había terminado la globalización ya había una oportunidad no es ganemos después vemos ya se sabía para dónde iba la bala desperdiciamos una oportunidad y no sea cuestión que ahora estemos desperdiciando la tercera oportunidad porque el gobierno que viene no va a ser de transición es un error garrafal el gobierno de transición lo planteamos en el 18 después de la de la super crisis que se empezó a expresar escribimos un artículo con algunos muchachos que todavía están dando vuelta con Chalú y compañía Carbonex lo publicamos el 8 de diciembre del 17 le dijimos que en el 18 se pudría lo dijimos en el 17 tuvimos un acto de vanguardia el día de la virgen le pedimos a Adán que escribiera que publicara en Infobay el artículo de tres muchachos economistas del peronismo diciéndole está todavía dando vuelta mire que en el 18 se pudre ese era un hecho de vanguardia no hay ninguna duda le dijimos y se pudreó ahí era necesario un gobierno de transición porque el desorden era de una envergadura tal que la política nos iba a hacer cargo de ese desorden por lo tanto era necesario un gobierno de transición que se hiciera cargo ordenara y después íbamos a una elección y venía un gobierno definitivo dijeron que no otra vez Álvarez Agis para abril del 19 que fue en el último momento que tuvimos la posibilidad de hacer un gobierno de transición dijo no si lo quieren sacar a Macri yo lo voy a ir a defender todo esto es público tontería era una asamblea legislativa que podía y ordenaba lo que hay que ordenar para tener un gobierno definitivo el problema es que lo que va a acontecer hasta el 10 de diciembre porque es obvio que el día de diciembre no va a asumir un presidente con 10 tipos de cambios distintos un dólar para la soja un dólar para el maíz un dólar para la carne un dólar para acá un dólar para allá un dólar para la importación muchachos esto esta es una reunión de cuadro y lo van a escuchar nuestros cuadros somos pocos pero miles en todo el país lo van a escuchar el 10 de diciembre es el día y el lío se lo tiene que llevar el gobierno anterior van a generar las condiciones para que yo asuma con un solo dólar o con las condiciones dadas para que empecemos de vuelta pero muchachos Alfonsín y Menem es un ejemplo clarito yo era un economista joven en esa época y así muchachos las declaraciones fueron las declaraciones esto se resuelve por eso ya sacaron el primer comunicado la pretendida oposición sacó el primer comunicado y decían mire que esto va el primero después te van a ir acelerando te van a sacar uno dentro de dos meses después con un mes después cada 15 días después todas las semanas y después ya los medios la posibilidad de que esto cuando pasen la banda presidencial sea como de Macri a Alberto es casi nula va a ser mucho más parecido a lo de Alfonsina Mene o Dualde cuando asumió solito alguien le puso la banda no sabemos muy bien quién te apuntaba el presidente habían pasado un montón entonces el que viene tiene el changüín de lo que pasó pensar que esto va a llegar con la mecha lo suficientemente corta como para que te pongan la banda y para julio del año que viene el 24 y ya está mire es muy osano pensar esto y si se equivocan y van a estar cuatro o seis y y un problema muy serio porque no es que terminan con el peronismo nosotros garantizamos que vamos a estar en la próxima elección con un candidato peronismo si hay más nos vamos a poner de acuerdo ese es el mandato que tiene Horacio que más que un dirigente sin ICAPA sabe negociar muchachos no hay ninguno entonces nos pusimos de acuerdo que Horacio es el que se va a sentar en la mesa del acuerdo del peronismo sabiendo cada uno cuál es la hoja de adulto y le dimos mandato para que lo haga sabe negociar mucho mejor que cualquiera de nosotros tiene años y le va muy bien a su gremio y nos va muy bien a nosotros con el negociar pero nos vamos a sentar pero si ninguno viene a la mesa porque no está garantizado que vengan a la mesa cada uno que salió después le encontraron algo una carpeta por allá sale y vuelve viene nosotros vamos a estar a mí ya me encontraron me buscaron todas las carpetas no encontraron ¿qué van a encontrar? y encima hicimos un proyecto colectivo nosotros hicimos un proyecto colectivo no pueden tomar acciones personales no, no tiene ninguna importancia la bandera la gasta otro sigue somos un proyecto colectivo estamos en todo el país garantizamos que el piloto del coalefón no se apagó y ahí vamos a estar vamos a estar en la elección y vamos a estar diciendo que la causa peronista es la causa verdadera ahora el pueblo va a sufrir y mucho cuando vos haces política desde el pueblo en el 15 tenías que ganar porque uno nuestro es infinitamente superior a cualquiera de ellos por lo tanto tenías que ganar no ganaron no hicieron el esfuerzo para ganar y en el 19 no se preocuparon por el pueblo porque no es un sujeto que construye la historia si no la construye la elite la construye la vanguardia el problema es que si acertás bueno si no le acertás y ahí estamos complicados porque hubo una continuidad siguió sufriendo el pueblo y que va a pasar en el 23 es una elección muy importante porque por primera vez el mundo no nos sopla de frente a los peronistas no nos sopla de frente terminada la globalización se discute qué tipo de nacionalismo y vuelven a ser la consigna de su santidad los que construyen puentes o los que levantan muros miren que fácil lo dijo hace lo dijo en el 17 y yo miren muchachos terminenla con eso de levantar muros hagan puentes lo dijo en San Pedro entonces salió por todo el mundo pero esos son los dos nacionalismos que hay no se habla de globalizaciones los que levantan muros también frenan la globalización y los que hacemos puentes decimos que terminó la globalización por lo tanto necesitamos los puentes entre los pueblos porque hasta el pueblo más delgado hace su sombra en la tierra porque en la diversidad está la belleza de esta humanidad está la superioridad de la parte si me falta una parte y no se completa todos los pueblos nos necesitamos por eso somos nacionalistas y la nuestra es una revolución de amor y paz que incluye a todos los pueblos no que los extermina y no somos globalizadores porque queremos la especificidad de cada pueblo no una doctrina globalizadora para todos iguales no cada pueblo va construyendo su camino y entre los pueblos están los puentes extraordinaria la figura y eso es el peronismo y esta es la primera vez que el mundo está en discusión este nacionalismo y nosotros tenemos que ser un ejemplo pero a su vez esta quizás sea la última oportunidad que tenemos para ser una Argentina industrial porque el tren sigue circulando ya nos explicaron que teníamos que ser postindustrial los neoliberales y los socialdemócratas no pero primero hay que educarse para tener un trabajo pero como si se aprende haciendo si no trabajo como aprende no vas a aprender pero son locos se aprende haciendo pero si todos aprendimos para mandar primero hay que baldear y mandaban a baldear para aprender a mandar si quieren mandar anda a baldear está bien y se baldeaba con el balde le cargaba celda y tiraba y ahí aprendiste aprendiste el circuito y no sé como decíamos el otro día en casa decía Marta no se puede conducir lo que no se conoce y se conoce haciendo cuando aprendes a hacer la tortilla cuando la hace después te pueden dar toda la teoría pero cuando la hace y esto aprendieron a hacer botella y dándole y es un oficio de artesano que no aprenden nunca se jubilan y siguen todos los días aprenden porque se aprende haciendo y esto los peronistas lo sabemos pero esto dice que primero te educan y no se no muchachos si no hay laburo si no hay y la única posibilidad que haya trabajo para todo es que haya industria si en la Argentina no hay industria no hay trabajo para todo ellos se convencieron de que no hay trabajo para todo entonces te vienen a explicar que el sistema no alcanza para todo y que hay que darle planes y los planes son porque no hay trabajo porque no se plantea en una Argentina industrial si no hay industria no hay industria de la construcción no hay industria del vidrio no hay industria del acero no hay industria del aluminio no hay industrias culturales tampoco muchachos terminamos sin saber cómo es quizás tengamos la última oportunidad de hacer una Argentina industrial que lo ve siempre dice Horacio de volver a hacer aviones de volver a hacer barcos de hacer reactores nucleares no hacer todo nosotros estamos integrados en un mundo le vamos a comprar a otros pueblos le vamos a vender a otros pueblos pero lo que queremos es un mundo donde todos tengan trabajo empezando por una Argentina que todos tengan trabajo no es gratis perder la elección que viene no es gratis es muy grave porque como le van a hacer a Alberto lo que le hicieron a Alfonsín van a ser meses y meses de que todo pasó lo que pasó y vas a arrancar tan mal que todo va a ser ganancia por lo menos se van a garantizar dos o tres elecciones como nos pasó a nosotros tuvo 10 años nosotros también cuando a vos te dejan las cosas tan mal todo es fácil muchachos porque vas todo es para adelante cuando tocaste abajo todo es para arriba se están equivocando por eso es tan importante las elecciones que vienen y como hacemos para ganar que es lo que nos vamos a proponer primero que haya un candidato peronista porque esto es todo que estamos hablando de la teoría pero este es el último discurso que hacemos nosotros en esta reflexión de ahora en adelante son todos discursos de campaña y vamos para adelante con el cuchillo entre los dientes este es el último este es el último ahora ahora pero este tiene que esto tiene que quedar claro porque vamos a estar en mesa donde nos van a decir la elección que viene no es importante como ustedes estuvieron en mesa diciendo primero ganemos después después lo que vamos a hacer no entiendo como lo que vamos a hacer no tiene importancia ahora nos damos cuenta que tenía mucha importancia pero en aquel momento era como un sentido común bueno no importa si esto está el que viene como van a estar vamos a estar tan mal el que viene pase solo para adelante y es un problema muy grave muchachos porque cuando no hay agua el que te dé agua es arder si no tenés agua si no preguntan ahora tenemos luz imagínense todo lo que se quedaron sin luz cuando le digan che que te diste quien te la dio la luz este ah bueno al menos hay luz muchachos esta es la realidad la elección que viene es muy importante entonces tenemos que ganar esa elección y nosotros solo y es difícil por eso estamos diciendo que tiene que haber una una estructura del peronismo que se organice quien mejor que el movimiento obrero para armar eso ya si vienen los muchachos de Córdoba vienen los muchachos de Mendoza vienen los muchachos ellos se comuniquen y vienen siempre empiezan a armarse las estructuras nacionales con un con sindicatos nacionales no con una regional no con no con sindicatos nacionales con secretarios que mueven la tropa en todo el país empiezan a armarse y ahí vamos a estar nosotros con el plan económico sentadito o no sabrá puede ser que no pase entonces vamos solo ahora si se arma una estructura peronista tenemos una dificultad porque es difícil que haya otro candidato que no sea el presidente para el frente de todo porque es el único que puede ser votenme que hice las cosas bien hay uno solo que puede ser eso quien va a decir votenme que hice las cosas bien quiero reelegir hay uno solo tiene tiene discurso porque va a ser eso que fue lo que hizo hoy es este país que contó hoy Horacio todo lo mismo pero es el único que le da la cabeza en su auto percepción en su subjetividad que se ve en el espejo y se ve auto percepción exitoso no hay otro quien va a decir nadie en su psicología el tipo contó este país y mañana yo votenme que seguimos bárbaros o sea que discurso tiene ojo que todo lo demás no tienen que iba a decir Guado de Pedro si me parece que hicimos algunas cosas bien otras mal que no hay no es fácil o sea que discurso en el frente de todos tiene uno solo la herramienta electoral la tiene uno solo es presidente y apoderado lo tiene Olmos lo conocemos todos los de la capital lo tienen todos los chanchullos conocen todo somos bebés de pecho nosotros al lado de ellos saben todo saben todo y después tiene la billetera más grande es el presidente las billeteras son todas chiquitas y la de él también pero comparada con las demás la más grande ya que tiene los recursos tiene la herramienta electoral y tiene el discurso no es fácil correrlo de ahí nos viene bien nos viene muy bien porque está claro que el peronismo no tuvo nada que ver con eso tal es así que va a haber dos ofertas electorales distintas la del peronismo y la del frente de todos por eso nosotros no tenemos nada que ver con el frente de todos no tenemos nada que ver con esto ahora hay un tercer espacio que es el de Cristina y ahí tiene dos posibilidades o arma un espacio propio que lo puede armar ya lo hizo con unidad ciudadana va con ese veintipico por ciento de votos que puede tener en la provincia que en el país era un 12 un 15 un 16 no importa pero es el número que tenemos en la cabeza ese espacio garantiza que Macri puede ganar en primera vuelta porque cuando Macri vea tres espacios inmediatamente se corre a los gerentes los gerentes ahora están jugando Rodríguez Larreta todo esto muchacho todo eso están jugando porque el patrón no dio el paso al frente pero cuando él vea que sacando cuarenta y un por ciento de votos como sacó en el en el en el el 19 saca más de 10 puntos de distancia con respecto al segundo gana en primera vuelta el balotage no es balotage tiene dos condiciones de 40 a 45 con más de 10 no hay balotage y después más de 45 pero la primera condición es fuerte porque él sacó 41 por lo menos puede repetir porque no lo van a votar a lo que ya lo votaron si el que sale segundo tiene más de 10 de distancia y esto se resuelve en junio cuando se armen los frentes electorales ahora faltan 90 días se arman los frentes electorales y ya sabemos cómo es y ahí vamos a ver quiénes son los candidatos ahora si Cristina acepta venir con el peronismo no va a ir con Cristina pero Cristina puede aceptar difícil es medio difícil pero ahí hay una opción de balotage y ya después en el balotage es otra elección es como la final es una final es otra elección ahora ojo que estamos en las posibilidades de cómo se están armando puede haber una opción que no es de balotage y nosotros tenemos que ganar porque lo que está en juego es muy grave sabemos lo que hacer con el país pero también tenemos que ganar porque esta elección es muy importante en el marco de alianza que le toca a Horacio como él no fue él siempre me dice lo mismo los patrones de los vidrios negociaban con nosotros los sindicatos o sea que él está él tiene una vacuna contra eso no hay ningún problema pero le va a tener que negociar con todos para armar por eso dije mire el mandato de Alberto de Horacio para negociar con todos porque en esa negociación nosotros tenemos que garantizar el balotage y después ganamos el balotage porque ya ese es otro partido ahí empieza otra cosa ahí ya ya es el peronismo que viene de atrás caballo que empata ganar quiere ya es otra cosa ya eso va a ser otra cosa porque el frente de todos es el que se queda con el desastre del gobierno el fracaso presente y el y Macri se queda con el fracaso reciente lo único que no fracasamos en este siglo somos los peronistas y este espacio solo solo se pudo construir porque nosotros hicimos lo que hicimos si nosotros no hubiésemos hecho lo que hicimos esto no lo podíamos estar discutiendo la importancia de principios y valores es porque construimos un espacio político con una herramienta política que nos permite jugar si no era un espacio político que siempre estamos en las oficinas del lado de afuera bueno pero a su vez podemos convocar y podemos explicarle a la sociedad a donde podemos ir a parar porque tuvimos los aciertos que tuvimos en las prognosis en lo que iba a pasar pero eso es jactancia de intelectuales y nosotros somos hombres y mujeres de acción si el pueblo sufre por más que acierte vos estás triste no tiene importancia que hayamos acertado lo importante va a ser que nosotros el 10 de diciembre le puedan poner la banda a un compañero y en esa negociación como en toda negociación nos vamos a ir acercando mucho de este plan económico va a estar mucho va a estar porque esto son soluciones obvias otras no y ahí sabremos nosotros cuál es nuestro destino en un proyecto estratégico y por lo tanto por ser estratégico es de mediano y largo plazo al proyecto individual lo importante es que hay una doctrina que nos une tan importante es la doctrina que nos une que yo no descarto que seamos los únicos que defendemos la doctrina porque aparecen y se borran nos van a acompañar un montón pero por eso la caripera es la nuestra y si no nos ayuda al que nos tiene que ayudar el milagro va a ser difícil pero igual lo vamos a hacer porque estamos garantizando la continuidad en el tiempo nuestro trabajo fue tan importante que obtuvimos el primer logro cuando querían hacer desaparecer el peronismo empezando en el 20 ahí nomás que había asumido el gobierno hablaban del tercer movimiento histórico y demás nosotros nos hicimos más doctrinario que nunca cuando empezaron a negarnos a Dios nosotros dijimos somos gente de la creación cuando dijeron que eran postmodernos y que daban nosotros dijimos somos principios y valores y hoy todos son periodistas y esto es lo fantástico nos querían hacer nos querían hacer desaparecer y hoy somos más que nunca nos querían hacer desaparecer y hoy somos todos perucas resulta que no tuvimos el primer triunfo el triunfo de que la marcha hoy la estaban cantando en el congreso cuando asumieron no la cantaron dijimos miren que la derrota la van a empezar a cantar y hoy la cantaban no en el triunfo porque en la derrota en el triunfo no eran peronistas ahora en la derrota se me metís es un logro para nosotros si no hubiésemos estado nosotros eso no pasaba si no estuviésemos estado nosotros no había continuidad del peronismo ya nos tenemos que sentir con la satisfacción del deber cumplido pero encima hoy con la humildad que nosotros sabemos que tenemos que decir le decimos vamos a trabajar por la unidad del peronismo porque la próxima elección es muy importante y vamos a hacer las mejores negociaciones que tengamos que hacer y nosotros vamos a trabajar para un candidato peronista que reemplace al del frente de todo que fue socialdemócrita y esto lo podía decir hoy porque a partir del 17 de marzo todos los discursos van a ser vamos a ganar vamos a ganar los peronistas de este espacio de reflexión no lo vamos a hacer más cuando nos ven a querer explicar que en realidad la elección no es importante nosotros le vamos a decir la más importante porque por primera vez el mundo nos es favorable es muy importante porque queremos una Argentina industrial es muy importante porque queremos una Argentina grande con un pueblo feliz y es mucho más importante porque queremos al mundo peronista muchas gracias compañeros vamos compañeros vamos a volver a volver a volver vamos a volver compañeros hoy vamos a cantar por supuesto antes de irnos nuestra marcha peronista como corresponde por eso los músicos están enchufando sus instrumentos yo les recuerdo algo el 17 inolvidable fecha para peronistas el 17 de marzo a las 17 horas hoy se lo van a llevar acá en la cabeza esta dirección José María Freire 69 inolvidable ahí lanzamos la candidatura de nuestro conductor Guillermo Moreno y mientras los compañeros mientras los compañeros yo quiero yo soy una mujer de fe ¿cuántos hay de fe acá? ¿cuántos compañeros hay de fe? somos mayoría le vamos a pedir al padre Eduardo que nos bendiga para que vayamos con alegría como nos pide el Papa que nos bendiga a todos que bendiga nuestra causa porque somos hombres y mujeres de fe y queremos que Dios nos ayude y produzca el milagro compañeros así que acá está el padre bueno acá Horacio vos decías que estaba la foto de Fabio y ahí miré y vi entre la entre yo estaba acá entre la la columna al Papa al lado está Rucci al ladito Mordesquito Enrique Santos y al lado Maradona la voy a mandar decir al lado de quien lo colocaron bueno el Santo Padre Papa Francisco nos dice que los los pastores tenemos que cuidar el alma del pueblo cuando la vida del pueblo está amenazado por eso todos los que cuidamos ¿no? en distintas funciones nos ocupamos de ese alimento de la esperanza ¿no? porque la esperanza de Dios habita en los pueblos que son su amorosa creación ¿no? Abraham dice por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra ¿no? no es individualista por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra ¿no? no es como dice la torre de Babel ¿eh? el capítulo 11 del Génesis borrar las diferencias que todos saben una misma lengua para ser como Dioses no, no Dios desciente cuando todos tenemos el apreso por la diversidad de nuestras lenguas de nuestras culturas de nuestras historias por eso el Papa dice que la esperanza está en los pueblos que Dios cuida que Dios mima acaricia que tiene memoria de sus heridas memoria de sus raíces y por eso futuro esperanza la tenemos cuando estamos conectados con el alma de nuestros pueblos cuando nos conectamos con el alma del propio pueblo nos conectamos con el alma de todos los pueblos que es con esos puentes tendidos de cada uno con todos el futuro que construimos entonces le pedimos al Señor que nos bendiga el que se hace manifiesto presente porque habita en cada una de sus criaturas pero que sobre todo has dejado la huella de tu gloria de tu belleza en el hombre creado a tu imagen que nos sigas dando tu espíritu para que seamos artífices de justicia y de paz en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén gracias Padre muchas gracias vamos con la marcha compañeros con alegría con alegría como dice el Papa con alegría con esperanza que se produzca el milagro vamos compañeros como se debe todos unidos triunfaremos y con alegría